Hermanos en Cristo, les quiero compartir mi testimonio de vida, como nuestro Señor Jesús ha rescatado mi vida de la oscuridad. Mi nombre es Salvador Martínez, vivo en México, tengo 20 años de edad, mi testimonio es este. A la edad de 12 años empecé a tener atracción hacia el mismo sexo, me empezaban a gustar los chicos y pues yo los veía de una manera pues bien. Me empezaban a gustar los chicos y pasado el tiempo, a la edad de los 14 años, tuve mi primer relación sexual. Y pues quedé herido en esta relación que tuve con un chico. Y pues lamentablemente a través de ese error que tuve, mi corazón quedó herido y pues empecé a irme más a fondo en el pecado. A la edad de 17 años empecé a tener novios y pues la verdad entre relación y relación sexual me iba hundiendo más en mi pecado. Pero la misericordia de Dios, su gracia me levantó cuando estaba en la prepa, conocí a una chica. Me empezó a hablar acerca de Jesús y gracias a esta amiga me llevó a su iglesia y el Señor Jesús de alguna manera utilizó a mi hermana para mostrarme su amor. Bueno, pasado ese tiempo, nuestro Señor Jesús, por los videos del Padre Luis Toro y otros apologéticas, y gracias también a la oración de mi madre, de mi familia, de mis amigos sacerdotes y de amigos que tengo, gracias a sus oraciones, estoy de nuevo en la iglesia, me encuentro con Cristo en una confesión que tuve. Yo en mi pecado, confesé mi pecado al sacerdote y cuando me dio la absolución, sentí como su gracia del Señor me cobijaba, me reconciliaba con el Padre. Ha sido muy duro y ha habido muchas caídas, pero en este camino pedregoso, por estas cañadas donde me ha llevado el Señor, Él siempre está conmigo, Él me levanta, su gracia es la que me perdona. El Señor Jesús ha sido bueno conmigo, me ha perdonado siempre que caigo, y me ha dado más fuerzas para no pecar más, me ha buscado, me ha sanado, me ha perdonado, y estoy en proceso de conversión. Bueno, sigo con esta, con este obstáculo, pero sé que con la fuerza y la gracia de mi Señor Jesús, lo venceré. Bueno, este es mi testimonio, que no te dejes vencer, joven, jovencita que me estás escuchando, que no te dejes vencer por el pecado, por la impureza sexual, porque a veces te trae un chico o una chica de tu mismo sexo. Ten fe en el Señor Jesús, en la Eucaristía, en la Santa Misa, confiésate, y el Señor Jesús te da más fuerza para no seguir en ese pecado. Él te da una segunda, una tercera y muchas oportunidades para vivir la castidad, la pureza de corazón. Bueno, hermanos, estoy en compromiso de vivir la castidad, por la gracia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi testimonio, y bueno, que la gracia del Señor Jesús, nuestro Señor y Dios, esté con ustedes, y bueno, paz y bien.